¡Aleluya, santo! Cuantas veces te estoy afligida y esperando Palabras y aliento, dígalo Pero es raro el momento que encuentras a alguien Que se da por el cielo Y es más fácil fallarle saliendo Y si estás de la boca del hombre Porque yo te he visto tu espalda Como golfe de espalda ¡Te toca diciendo como decirlo! ¡Sigue adelante! ¡Eso puede mejorar un poco más, pues! ¡Eso te pone nada! ¡Alguna que sentirá! ¡Pues los demás no te van a durar! ¡Sigue adelante! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue no te mordes! ¡Nada! ¡Sigue! 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 "'Alguna que sentirá! ¡Sigue! 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 Sígatela, te sigue, que no se puede nada, olvide que sentirá vuelo de la noche de la tuya. Sígatela, te sigue, que no se puede nada, olvide que sentirá vuelo de la noche de la tuya. Sígatela, te sigue, que no se puede nada, olvide que sentirá vuelo de la tuya.